Ok, pues al final vamos a terminar ganando, espero que sí se pueda ver el ataque especial de este dinosaurio, que va a ser el de un tiranosaurio lo más probable, pero bueno, no importa, si no, hacemos otra combinación que tengo por aquí, si es que no se ve, vale, vale, pues sí, sí se vio, está excelente, y sí, es el mismo ataque de un tiranosaurio, está bastante bueno. ¡Hola queridos amigos piroraptores! ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Año Nuevo! Y feliz Día de Reyes, por si este video lo llegan a ver el 6 de Enero, no sé, pero el caso es que muchas felicidades a todos, perdón por no haberlo dicho antes, pero ya saben, he estado disfrutando de mis vacaciones, y aún estoy disfrutando de mis vacaciones, así que, en fin. Y pues aquí estamos, en un capítulo más especial, por cierto, de Jurassic World The Game, y ahorita van a ver por qué, aunque bueno, ya de seguro lo vieron en la miniatura y en el título, pero aún así lo vamos a ver. Y algunos me estaban diciendo que si ya iba a dejar de subir Jurassic World The Game y que la chingada por lo del especial navideño que subí de la última batalla, y no, la verdad es que no, era para hacer un poco la historia, ¿no? De ese video, video que por cierto me costó mucho trabajo hacer, bueno, más que hacer, editar, pero sí, me costó bastante trabajo, y por fin lo terminé, quería que durara más, pero bueno, yo creo que con 8 minutos es suficiente, así que si lo sienten demasiado acelerado ese video o así, bueno, es que tenía algunas cosas que hacer, y bueno, pues hasta ahorita pude terminarlo, y subirlo. Y bueno chicos, como podemos estar viendo, aquí estamos con el Eucladoseros, que es la criatura nueva de torneo que fue hace poquito, y aunque quería dedicarle un capítulo especialmente a esta criatura, salió esta misma semana un nuevo dinosaurio al parque, un nuevo híbrido, el cual es muy especial, porque es una combinación, o sea, es un híbrido entre dos criaturas diferentes, dos especies diferentes, el cual es uno acuático, y el otro es carnívoro, sí chicos, ¿es eso posible? Pues sí, al final sí, y eso confirma una vez más que Ludia sí escucha a sus jugadores, a sus seguidores, y seguramente me estarán escuchando un poco mal, pero es que a cada rato me andan dando unas tremendas toses que ni yo me lo explico, pero bueno, el caso es que sí escuchan a sus seguidores los de Ludia, porque no sé quién, la verdad no me acuerdo, pero sí alcancé a ver una sugerencia en el foro de Ludia, que ponía, este, que ponía si era posible poner híbridos de dos especies diferentes, o sea, un híbrido entre, en este caso, un acuático y otro de un terrestre, en este caso un carnívoro, ¿no? Entonces, este, pues sí, al final sí resultó posible, y ahorita lo vamos a ver, eh, dejen aquí, reclamo nada más esto, y bueno, vamos a ir con el híbrido, que por cierto está por acá, vamos y vamos a la sección de noticias, aquí lo tenemos, un nuevo híbrido, fusiona al Alosaurus y al Bananognus, para crear al nuevo híbrido, el Alonognus, eh, se ve un poco feillo, pero bueno, ahorita vamos a verlo, bien, y había, ya lo había visto, eh, y, bueno, o sea, no lo había visto, pero lo había visto en un tarjetón, y al parecer es un híbrido legendario, entonces, pues, ¿valdrá la pena? Tal vez sí, y bueno, aquí tenemos al Alosaurus, vamos a fusionarlo, y aquí lo tenemos, el Alonognus, que espero sea bonito, chulo, y bueno, pues al menos a la primera va esto, y vamos a ver a el nuevo Alonognus, por fin, ahí está, Alonognus, parece que sí va a ser bueno, y ahí lo tenemos, el Alonognus, y vamos a ponerlo en Isla Sorna, últimamente los nuevos dinosaurios que salgan, los vamos a ir poniendo en Isla Sorna, aquí lo vamos a dejar, ya después pongo los caminos, pero bueno, eh, vamos a dejar que se coloque, y ahí lo tenemos desbloqueado, Alonognus, qué nombre más interesante, ¿no? Y bueno, vamos a verlo bien, vamos a crear otro para tener uno al 40, al 20, y que no sea tan débil, ¿saben? Así que vamos a ver, vamos a crear uno más, y vamos a hacer las combinaciones, que este voy a dejarlo en la combinación de lo último, Ok, vamos a ver, ay, al parecer tiene animaciones de un Tyrannosaurus, yo pensé que iba a tener una animación de los Spinosauridos, pero no, tiene animaciones de un Tyrannosaurido, y bueno, pues ahí lo tenemos, chicos, el Alonognus, no me quiero imaginar cómo tendrá esta madre al nivel 40, Dios mío, bueno, vamos a subirlo de nivel al 20, para que tenga, pues, un poco de poder, a la hora de utilizarlo en la última combinación que vamos a hacer, en este video, que ya les digo yo que este video va a ser algo largo, así que vayan por algo de comer, una botana, no sé, porque esto va a estar, va a estar entretenido, chicos, va a ser un video larguito, y bueno, pues vayan por algo de comer, una botana, una pizza, una chela, un vodka, no sé, y disfruten de este video, que se va a poner muy bueno, y en el próximo capítulo, que yo espero me dejen ya combinaciones con este nuevo híbrido, vamos a traerlo al nivel 40, y miren nada más, o sea, ya digo yo a quién le va a gustar este híbrido, nada más por el color, podrían adivinar a quién le va a encantar, o más bien a quién le encanta, porque ya subí un video, este híbrido con este color, sí, pónganlo en los comentarios, yo ya sé quién, así que, en fin, vamos a hacer una batalla con combinaciones suyas, que me dejaron en el video del Indominus Rex Generación 2, del 40, vamos a ver, aquí me dejaron unas combinaciones muy buenas, vamos con la primera combinación de Rig Bestia Free Fire, que me pide al Indominus Rex de Generación 2, al Indoraptor y al Gorgosucus, entonces, vamos a ir rápidamente con el Indominus Rex de Generación 2, que aquí está, Indominus Rex de Generación 2, Indoraptor, vamos a desbloquear de una vez este, y el Gorgosucus, que este también lo tenemos por aquí, y lo bueno es que todos estos están cerca, ahí está, lo tenemos ahí, ahí, rayos, y listo, vamos a ir con esta combinación de Rig Bestia Free Fire, y espero yo ganar, esperemos que ganemos con esta combinación, y ahorita vamos a pasar con otra combinación igual de buena, y a la última combinación vamos a poner al nuevo híbrido, que por cierto, aquí ya me lo están spoileando, como siempre, en el nivel 40, Dios mío, bueno, lo bueno es que yo ya sabía cómo era, pero lo malo es que ustedes quizás no, y pues no, no quería darles spoilers, pero se ve bastante bonito, se ve bastante bonito, ya lo veremos mejor en un video así solito para él, ya lo veremos mejor, ya les digo yo de una vez, así que no hay que preocuparse, espero yo, supongo. Y bueno, nos termina atacando con dos, me parece. Vamos a hacer lo mismo, vamos a atacarlo con tres, vamos a deshacernos ya de una vez de él, y vamos a quitándonos del camino para ya no seguirlo viendo, y poderlo mejor, poderlo ver lo mejor en el siguiente capítulo, en donde lo traeremos al 40.000 y nada más. Al parecer nos enfrentaremos con un Indominus Rex de generación 1 después, bueno, eso sí, no me mata ahorita, pero bueno, bueno, pues sí me mata ahorita. Es lo que tiene. Ay, en fin. Ya ni vi con cuánto me atacó, eso es lo malo. Vamos a atacarle con dos, a ver si suena un poco así. Ok, pues vamos a deshacernos primero del Indominus Rex, y ya tenemos el camino libre contra el de generación 1, que aquí está madre e hijo, se podría decir, el Indoraptor y el Indominus Rex, ya saben por qué lo digo. Y me ataca con dos, no es suficiente para matarme, y yo, sí, vamos a matarlo de una vez, qué chingos. Vamos a hacernos de una vez de ese güey. Por cierto, ya vi yo que les gustó demasiado el especial de Navidad y Año Nuevo de la última batalla que subí. Y créanme, qué bueno que les haya gustado, porque en serio me costó bastante hacer ese video, como pueden estar viendo en ese video allá. Me costó bastante trabajo hacerlo. Bueno, hacerlo quizás no, editarlo. Y bueno, con hacerlo, pues me refiero a en general. O sea, grabarlo, editarlo. Como es un juego bastante estático, no puedo hacer algunas acciones como yo quisiera, y pues tengo que calcular bien. O sea, si quiero grabar un Jurassic World Story, tengo que tener bastante paciencia, porque, o sea, no es algo que salga como yo quisiera. Pero bueno, hice mi mejor esfuerzo, mi mayor esfuerzo, y yo creo que quedó bastante bien. Ok, pues la siguiente combinación es de Pablo Méndez, que me pide al Indominus Rex de Generación 2, al Gorgo Zuccus y a la Titanoboa, que la Titanoboa no me la han pedido casi. Pero la vamos a poner. Entonces, es Indominus Rex de Generación 2, a la Titanoboa, que si no me equivoco, creo que es de Cavernas. Sí, aquí lo tenemos. Y, ah, no, perdón, es primero el Gorgo Zuccus, ok. Me confundí, lo siento. Entonces tenemos que es primero el Gorgo Zuccus. Segundamente, bueno, terceramente es la Titanoboa, que aquí lo tenemos, ok. Perfecto, pues es la combinación de Pablo Méndez, combinación buena, se podría decir, pero pues vamos a ver qué nos sale ahorita. Ok, pues ya no salen más spoilers de la nueva criatura, así que está perfecto. Perfecto, perfecto, perfecto. Está muy bien, está muy bien. Me duele la cadera, no sé, creo que dormí mal, demasiado mal. O demasiado bien, porque, o sea, soñé como cuatro veces y me levanté adolorida. Yo creo que dormí demasiado bien, tanto fue así que ni me enteré en qué posición dormí, a menos que me haya violado un demonio. Pero no creo, no creo, no creo que haya pasado eso. Ok, pues me cambié a dinosaurio en su único movimiento que tenía. Yo, al no poder matarlo, pues voy a tener que guardar, que es la única opción que puedo hacer. Dos movimientos, dos turnos, ok. Y me ataca con esos dos, ok. Pues está perfecto, porque yo puedo matarlo con tres, si no me equivoco. Ahí está. Y el resto lo voy a guardar. Nos deshacemos del Indominus Rex de Generación 2. Y ahora sí vamos a luchar con el de Generación 1 al nivel 40. Eso es especial, ¿eh? Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Ojo, cuidado. Y me ataca con dos, me mata. Ok, está bien. El Indominus Rex de Generación 2 sucumbe ante el Generación 1. Tenía tres, si no me equivoco. Me ataca con dos. Tendrá uno de defensa. Y yo con dos lo mato. Y voy a guardar el resto, ahí está. Bueno, 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 bueno. Yo creo que esta batalla la voy a ganar con la Titanogo. Tiene la Titanogo. Porque no la he usado en mucho tiempo en una combinación de estas. Y bueno, vamos a ver. Vamos a intentar ganar con la Titanogo. Claro que sí. Bueno, no me vayas a atacar con mucho, ¿eh? No me vayas a atacar con mucho. Ok, pues vamos a guardar todo lo que podamos para la Titanogo. Porque la Titanogo es la favorita en esta combinación. Eso creo. Bueno, para mí. No sé si para Pablo Méndez. Creo que es el que me dio la combinación. Este, también. Pero bueno. De todas maneras, vamos a darle una pequeña satisfacción. Yo creo que todos tenemos una pequeña satisfacción cada vez que la Titanogo sale. Eh, creo. No sé. No estoy muy segura. Pero en mi caso, sí. Es una satisfacción enorme cada vez que... Que sale la Titanogo ahí esto. Vale, vale, vale. Casi se nos acaba el tiempo por estas malditas trabazones que luego da. Ojalá y lo puedan resolver. Bueno, yo. Ojalá y lo puedan resolver. Así que, bueno. Al menos sí se vio el ataque final de la Titanogo. Y espero que también se vea el ataque final del nuevo dinosaurio híbrido. Y... Bueno. Así que... Vamos a ver. Eh... Si en esta combinación no se ve el ataque final del nuevo híbrido. Hacemos otra combinación. Chinga su madre. Eh... Con el nuevo híbrido, obviamente. Así que, bueno. Yo espero que sí se vea el ataque final del nuevo híbrido. De no ser así, me voy a pegar un tío. O me voy a cortar las venas con un pan bimbo. Ok. La combinación del gato inflamable, que es la siguiente. Me pide al Yudon, al Segnosucus y al que yo quiera. Entonces, tenemos que es al Yudon, que ahorita lo ponemos, déjame desbloqueo. Es al Yudon, al Segnosucus y al que yo quiera. Eh... Vamos a ponerlo aquí en híbridos. No, no, no. Mejor en carnívoros. Es carnívoros, si no me equivoco. A ver. No debe... No debe estar lejos. Eh... Digo yo. Aquí está. Pues aquí está el Alonogmius, que es el nuevo dinosaurio. Vamos a ponerlo. Ahí lo tenemos bastante bien. Y esperemos ganar con él. Vamos a ver qué nos sale. Ok. Pues yo creo que es una combinación de centona, por así decirlo. Así que está bien. Está perfecto. Podemos hacerlo, digo yo. Bueno, casi se les juntan las caras ahí con... Con eso. Pero bueno. Eh... Si me ataca con dos no me llega a matar. Yo con tres creo que sí. Pero ahorita vamos a ver qué podemos hacer. Porque quiero guardar todo para dejárselo al final al Alonogmius. Ok. Pues si me ataca con todo. Eh... Yo con dos lo puedo matar. Y guardamos el otro. Nos deshacemos de un Indominus Rex. Que está perfecto hacer eso para mí. Nos queda solamente un Indominus Rex. Este capítulo bien podría haber sido especialmente del Indominus Rex Generación 2. Pero ya hice un video especial con ello. Así que... En fin. Eh... Los capítulos especiales, entre comillas, son aquellos donde salen nuevas criaturas, nuevas actualizaciones. Nuevos... Eh... Todo eso, ¿no? Esos son los que... Para los que para mí son capítulos especiales. Los otros vendrían siendo como capítulos dedicados o algo así. Pero bueno. No me escuchan. Creo que ni siquiera me gusta como me estoy escuchando en el pinche micrófono por la... Es que creo que ni siquiera estos... Tengo algo atorado en la garganta. Yo creo que es gargajo flema. No sé cómo le digan ustedes. Que me está molestando y no puedo vocalizar bien. A cada rato tengo que andar con esos... Eh... Porque tampoco quiero toser aquí enfrente del micrófono y escupirlo todo. ¡Qué asco! Ok. Pues al final vamos a terminar ganando. Espero que sí se pueda ver el ataque especial de este dinosaurio. Que va a ser el de un tiranosaurido, lo más probable. ¿Vale? Pero bueno. No importa. Eh... Si no, hacemos otra combinación que tengo por aquí. Si es que no se ve. Vale, vale. Pues sí, sí se vio. ¡Está excelente! Y sí, es el mismo ataque de un tiranosaurio. Está bastante bonito el dinosaurio. Yo pensé... O sea, les voy a ser sincera. Yo pensé que no me iba a gustar. Pero... Ahorita que lo estoy viendo bien, sí me gusta. Y me gusta bastante. Pero que mucho. Y bueno, pues ya saben, antes de terminar el video, vamos a ir con un primer plano de la nueva criatura. Para su mayor deleite visual. Y para mi mayor deleite visual, ¿no? Reclamamos esto. Salimos de aquí. Todo bonito. Salimos de acá también. Vamos a Sorna, que es donde tenemos a la nueva criatura. Aquí la tenemos. Vamos a entrar. Y aquí lo tenemos. Vamos a hacer un acercamiento así en primer plano. Creo que voy a aprovechar también para tomar foto de la miniatura. Pero bueno, ahorita que lo estoy viendo, tiene los ojos así como que muy apagados. Como que está un poco deprimido, ¿no? Así como el Lidronax, que tiene los ojos así como que muy apagados. Muy así de... Oh, no sé. No sé si me entienden. Pero bueno, pues aquí lo tenemos. A la nueva criatura. Al nuevo híbrido. Entre un acuático. Eso es muy importante. Un acuático y un terrestre. En este caso carnívoro. O sea, tenemos algo aquí. Algo muy especial. Y qué bueno, ¿eh? Qué bueno que innoven con estas cosas. Así que bueno, chicos. Yo soy Ana la Piro Raptora. Espero que les haya gustado este video con esta nueva criatura. Y nos veremos si... Bueno, de que se va a poder, se va a poder. Y bueno, el caso es que nos vemos en el siguiente capítulo. En donde vamos a traer a esta misma criatura al nivel 40. Así que no se lo pierdan. Esténse atentos. Yo soy Ana la Piro Raptora. Les mando muchos besos. Mua. Y nos vemos. La Piro Raptora.